Ya como 11 días estuvimos en este mismo espacio y el tema principal era la identificación de impactos y algunas medidas de manejo. Hoy vamos a continuar con ese ejercicio y queremos que hoy realmente nos tengan un poquitico de paciencia porque saben que esto no es fácil, eso es de reunirnos y reunirnos y sacar el tiempo porque realmente nos interesa a todos, porque hay personas que de pronto vienen a las reuniones y más demoran en sentarse y ya estamos pensando en volvernos a la casa entonces pues yo sí quisiera pedirle ese favor de que nos tengan un poquito de paciencia y de pronto nos vamos a demorar un poquito, pero quiero que sean conscientes que esto es por el bien de todos nosotros por el bien de toda la comunidad, hoy el Consejo Comunitario se le está buscando para que nosotros todos salgamos bien librado de este proyecto ya casi estamos en la mitad del proceso y yo diría que un poquito más entonces que tengamos un poquito de paciencia y nuevamente agradecerle por acompañarnos en este espacio ¿Qué tal si no soy precavido? Mira Se han reído, ¿no? Sabe que ta malo también Bajamos la presentación de las instituciones que nos acompañan el día de hoy ahora voy a presentar mi parte del día de hoy estoy cumpliendo un papel de observadora en el proceso de la consulta previa invitada por el Ministerio del Interior. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros hacemos parte de la interventoría para el proyecto de intercultural 4G. Yo soy Maritela Marín, la residente social, y me acompaña mi compañera Kelly López, que es profesional socioambiental. Como en todos los espacios, haciendo el acompañamiento en el proceso y esperando obtener los mejores resultados para todos. Buenas tardes, mi nombre es Marta Córdoba, funcionaria de la Agencia Nacional de Infraestructura. Nosotros fuimos invitados por parte del Ministerio del Interior como entidad que se me les vayan a hacer el proyecto y que dimos el contrato de concesión al proyecto Nuevo Cauca. Estamos acá como garantes para que también el concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales y también para apoyar a la comunidad en lo que ustedes necesitan. Buenas tardes, mi nombre es Maritela Marín, soy la coordinadora social, con el diseño de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la empresa que va a construir la dominación de la Agencia Nacional de Quilchao. Buenas tardes, estoy aquí nuevamente con ustedes, mi nombre es Maritela Sandoval, el director del proyecto de parte del funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura. Buenas tardes, mi nombre es Maritela Sandoval Sandoval, el director de la Constitución Autónoma de la Agencia Nacional de Causa, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. He estado acompañando al Consejo Comunidad de Sumpar en lo que tiene que ver con la administración de los temas, con los recursos naturales que se puedan ver ajustados por la propia casada. Y hoy estamos aquí como herodes y acompañando a estos profesores. Buenas tardes, mi nombre es Maritela Sandoval, soy un funcionario de la CRC y como funcionario de acá de la Secretaría del Norte, que nos competen desde el pescador, toda esta área, o sea, la unidad funcional 3 y la 4. Estamos haciendo el objetivo de acompañamiento y verificando que ante todo se plantean los recursos naturales y que la parte que se va a hacer a pesar pues sea en la parte más mínima, y que se logre hacer un restaurante lo mejor posible para el servicio de todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. El espacio de consulta previa Estamos acá en el respectivo acompañamiento en cumplimiento constitucional y legal a nuestras funciones que como funcionario de la Defensoría tengo. Muchas gracias. ¿Por qué no me ha presentado a usted? ¿Está allá? ¿Cuál es la gobernación? ¿De la sala? ¿En la gobernación? ¿En la gobernación? ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Chaleco! Bueno, muchas gracias a todos. Qué pena que usted ha colocado el chaleco. De la Secretaría de Gobierno de la Gobernación, un saludo muy especial de la doctora Alejandra Ramírez y de la dirección del Endlace de Érico. Yo soy Juan Antonio. ¿Te presentaste? ¿Eso ya se preguntaron? No, no, no sé, no sé qué me han pasado a mí si ustedes están allá. Y hoy vamos a hacer el acompañamiento y a estar pendiente de todo el proceso de consulta previa que llevamos a usted. Vamos a presentar a toda la gente, ahora acá. Para nosotros es muy interesante y ustedes saben que el tema de la consulta es un derecho que hemos ganado los pueblos, los pueblos indígenas, los afros. En ese sentido creo que nuestros derechos se tienen que respetar y estamos al tanto de que nuestros derechos sean respetados por las instituciones. Muchas gracias. Él sabe cómo es la cosa. Bueno, he echado esta presentación con los garantes y personas de instituciones que están aquí y no quiero dejar pasar en alto, pues hoy tenemos un equipo asesor que yo creo que la comunidad no está toda la conoce, que son las personas que nos han venido orientando en el tema de la consulta previa, ¿sí? Como para que no extendiéramos mucho el tema de presentaciones, entonces pues quiero hacer una presentación general de nuestro equipo y que yo sí quisiera que le diéramos un aplauso muy grande. De todas maneras agradecer a todos y a todos los que estamos aquí. Haciendo un pequeño paréntesis, Leonardo, nosotros sí pedimos, no sé, a las instituciones y a las instituciones que se encuentran aquí que nos regalen un espacio autónomo de 10 minutitos, ¿sí? Que nosotros queremos contarle a la comunidad algunas cosas que realmente son nuevamente de la comunidad. Entonces, les pido ese favorito. Gracias.